Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, presenciaremos como Sasuke. Contesta algunas preguntas de parte de la fanaticada. Pero sin más disfruten del vídeo. Pregúntale a Sasuke. Pero no quiero. No me importa. ¿Por qué eres un emo vengador y quieres conquistar Konoha? ¿Tus padres no te dieron suficiente amor? Pues claro que no. Mi hermano mató a toda mi familia. Por eso soy Yasu. Pero Sasuke. Lo hice por tu bien. No había opción. Pudiste haber hablado con ellos. Y no dejarme sin padres, idiota. ¿Por qué no usas una corona de flores? ¿De qué hablas? Yo siempre traigo una corona de flores. En llamas. Sasuke, ¿a quién escoges? A Satura, un harto. A los dos. Sasuke, dime por qué sigues con la venganza. Dime por qué no amas a Naruto. Dime por qué aún no llega a mi casa la pizza que pedí hace más de una hora. Porque yo la robé. Y me la comí. ¿Y él sos Naru? ¿O prefieres narusas? Yo prefiero. Los tomates. ¿Eres idiota? ¿O eres la tsundere de Naruto? No soy idiota. Y menos la tsundere de Naruto. ¿Cuándo aceptarás tus sentimientos por Naruto? Cuando sienta alguno. ¿Sabes qué ha sido un psicólogo? Deberías. No son tan caros. Una vez lo intenté. No funcionó. ¿Acaso dijiste que tengo... Problemas psicológicos? Repítelo o vamos. No. Apóyase en la origina. No. Naruto-kun. Sasuke. Sasuke, ¿sabías que pareces un pato? No parezco un pato. No. Soy un pato. ¿Qué opinas de Sakura? ¿Qué sentís por Sakura? ¿Te ves casado con Sakura y con hijitos? ¿Quieres con Sakura? ¿Por qué tantas preguntas sobre Sakura? Soy bonita, Sasuke. ¿No? ¿Qué es cuando estaba siendo acuerdo?